Gerard, por otro lado, la está protegiendo muchísimo e incluso han desviado la atención a otra supuesta chica. No ha pasado ni un mes de este truene y el futbolista no ha salido de una polémica cuando ya está entrando en otra. Se sabe que desde la ruptura con la cantante colombiana, las especulaciones han ido de la mano de una infidelidad en la que muchos medios aseguran que vendría de parte del futbolista. Veanle la carita a nuestra Shakira, ¿la creen ustedes capaz de cometer una falta así? En fin, aunque ninguno ha desmentido dicho rumor, las acciones de Gerard Piqué han hecho que esos rumores cobren sentido. ¿Estará siguiendo los consejos de Christian Nodal? Resulta que después de que se le viera constantemente con una joven y hasta ya se pensaba que era el reemplazo de Shakira, el jugador del Barcelona nos sorprendió dejándose ver con otra mujer. Sí señores, con otra joven. Nuevamente, una rubia algo más joven que la madre de sus dos hijos. ¿Esto no les recuerda a alguien conocido? Como era de esperarse, los medios españoles no han dejado de darle seguimiento muy de cerca a la vida personal del español. Y gracias a eso fue que lograron capturarlo nuevamente de fiesta en la ciudad de Estocolmo. Y nada más y nada menos que con otra mujer desconocida. Según un paparaxi llamado Jordi Martín, Piqué ha estado buscando consuelo en las fiestas. ¿Estará buscando olvidar sus problemas con la colombiana? Algunas fuentes cercanas a él dicen que se encuentra totalmente devastado y que no hay un fin de semana que no esté pegado a una botella. Lo único que le falta es reunirse con Nodal y cantar sus canciones de despecho. Oh pobrecito, déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Es broma, es broma. Lo cierto es que en lo que va de la semana, ya se le ha visto muy acaramelado con dos mujeres diferentes. Y con la agarrada que se dio esta expareja en público, es muy claro que no le están pasando nada bien. ¿Te perdiste esta discusión pública entre Shakira y Gerard Piqué? Te la dejo acá en este video. Oye, ¿y tú qué opinas de todo esto? Nos encanta leerte, síguenos para recibir más noticias exclusivas. No olvides ver nuestro próximo contenido porque en el siguiente video estará el comentario más liqueado. Bye.